Porque somos una gran familia aquí que ejerce su palacio. Como cada sábado, con felicidad, contamos con rifas. Hay una tripa por ahí que está, ¿eh? No solamente sin comer con moneda nacional. También el momento esperado donde participan los atrevidos y la presencia de cada uno de ustedes para alegrar más en el sábado con felicidad. En nombre de los artistas que trabajará en esta tarde reciban cada uno de ustedes el abrazo cordial y sincero y lleno de mucho cariño. La bienvenida nuevamente aquí al Palacio de la Rumba. Este es tu palacio. Y recibamos como parece a esta bella flor. Felicidad, que se puede ser el partido de la Rumba. ¡A la Biblia! ¡A la Biblia! ¡A la Biblia! Acompáñame, porque puede sucederme Acompáñame, que me llegues a ti Pon tus manos sobre mi mano Y a tu lado, todo el mundo correré Ven conmigo, sobre los ojos Y en silencio, sin palabras Y odiosa, te diré Acompáñame, que tu amor es de mi canción Acompáñame, cerca de mi corazón Tú ya sabes que te quiero Que me muero Y que no te olvidaré Acompáñame 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 Muchas gracias Y siempre acompañada de ustedes Permiso, déjame ver como esto que se me enredó por acá Como siempre, felicidad Ayúdame por favor